Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio dedicado a la literatura peruana. Los años 70 fueron los años del post-boom. Los narradores del post-boom ya no emplearon sofisticados artificios técnicos para expresar la compleja realidad del continente americano, sino que optaron por una narración subjetiva que exploraba el mundo íntimo de sus protagonistas. Escritores como Antonio Escármeta, Manuel Puig, Severo Sarduy, Elena Poniatowska, entre otros, conformaron la generación del post-boom. Ahora bien, ¿pero qué ocurría en la narrativa peruana durante los años del post-boom? Aquí, en el Perú, estos eran los años de la generación 70. Esta fue la generación que padeció las dictaduras militares de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Sin duda, Alfredo Brais Echenique es el abanderado de esta generación y uno de los narradores más importantes de la narrativa latinoamericana contemporánea. Además de él, pertenecen a la generación 70. Fernando Ampuero, Oscar Colchado Lucio, Laura Riesco, Carmen Ollé y Gregorio Martínez Gregorio Martínez inició su carrera literaria en 1975 con la publicación del libro de relatos titulado Tierra de Caléndula. Martínez conformó el grupo Narración al lado de escritores como Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez y Antonio Gálvez Ronceros. En 1976, Martínez ganó el Premio Nacional de Novela con esta, su primera novela. Novela que apareció publicada recién al año siguiente, en 1977. El octogenario Candelario Navarro, conocido como Candico, es el protagonista y a la vez narrador de esta historia, de esta novela. Una novela que se nos presenta en la forma de un monólogo testimonial. Don Candelario, llamado así en honor a la Virgen de la Candelaria, es un anciano chacarero negro que, después de 32 años de haber abandonado el pueblo, regresa al coyungo de su adolescencia. Sí, coyungo, en Nazca, Ica, el pueblo a donde fue a parar después de abandonar su natal Acarí. Sentado sobre un tronco de guarango, Don Candelario nos cuenta su vida, su juventud, sus inicios, su oficio de huaquero al lado de Julio Cetello, sus mujeres, sus pillerías, sus pendejadas. Novela plena de oralidad, humor y erotismo. No, esta es una novela construida con un lenguaje afropopular. Esta novela, ya lo decía, es una orgía lingüística. Es una fiesta verbal, es un canto gozoso y lujurioso que transgrede los límites del canon establecido. Refiriéndose a Gregorio Martínez, el crítico literario francés Roland Forges escribió, Cito Sin imitar ni calcar aquella narrativa que antecedió a su generación, Gregorio Martínez usó la imaginación poética, la sensibilidad y la memoria colectiva de la sociedad afroyunga, de la costa nazqueña, de la cual él se consideraba parte sustancial, pues Goyo nunca renunció a sus orígenes del Perú profundo. Ahora vivo aquí solo. Aquí, al pie de esta ramazón seca y espinuda que ataja la arena que viene andando desde el desierto, empujada por el viento áspero y caliente. Digo solo porque las lagartijas no son gente, aunque parezcan por la manera como tantean la nada árida y vacía. Miro alrededor y siento la soledad como un silencio opresivo, marcado por la ceniza del fogón apagado y el áspero mísero de las ollas negras, carcomidas, desboquichadas por la propia vejez. No deje de leer, o mejor diré, no deje de celebrar esta fiesta. Canto de sirena, Gregorio Martínez. Hay que leer a los clásicos. Me despido. Les deseo buenas lecturas. Gracias. 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 Gracias.